¿Qué tal amigos en 3 y 2? Yo soy David Parra y estas son mis bolas rápidas de hoy. Remar contra corriente ya de por sí resulta sacrificado, pero además de eso, cargar con peso muerto es extenuante e impide siquiera avanzar, ya no digamos lograr la meta. En Sonora, Movimiento Ciudadano tiene dos nuevos formidables personajes que participan en esta elección, el Pato de Lucas y Natalia Rivera, quienes atrajeron poderosamente la atención del electorado sonorense en muy poco tiempo, desde su renuncia al PRI en 2021 hasta antes del Samuelazo que les obligó a bajar el perfil, cuando el regiomontano acorralado se rajó para ser candidato a la presidencia de la República por ese partido, lo cual desnudo los oscuros e ineludibles acuerdos de Dante Delgado, franquitario de Fosforena, con el gran elector del partido oficial, López Obrador. A ese episodio hoy se le suma otro componente negativo que ratifica los cruces perversos entre Movimiento Ciudadano, presunto partido opositor hasta hace poco, y Morena. Con un reportaje reciente de Latinus al que antecedió un enfrentamiento entre Claudio Ochoa Huerta, conductor de noticias de esa plataforma, y el candidato presidencial emergente Jorge Álvarez Maynes, a quien en dicho reportaje se le documentaron evidencias sólidas que le vinculan con la presidencia de la República y los hijos de López Obrador. Esto como antesala de su eventual visita a Sonora, que el día de mañana tiene programada para lo que pudiera resultar luego entonces un dudoso acuerpamiento para el inicio de la campaña por la presidencia municipal de Hermosillo de Natalia Rivera, lo cual convendría más se dejara para mejor ocasión en lugar de venir a empañarle el inicio de su ya de por sí, nada fácil, reto electoral. De esta manera, hoy queda por lo menos en el plano de lo federal, todavía más evidente el papel que está jugando la franquicia bullanguera, como es Quirol en esta elección al servicio del changarro de Andrés. Por una parte con un Dante delgado arrinconado contra la pared por su papel en el atraco de Segalmex, y ahora con Maynes vinculado directamente en negocios y sociedad con personajes muy cercanos a la presidencia de la República y a la familia presidencial. Con todo, y eso es de reconocerse el esfuerzo y los resultados que, por una parte, el Pato ha logrado al construir en su campaña federal, contrarreloj y en la carrera del Salmón, una estructura que mañana será la estructura de movimiento ciudadano en Sonora, que bien pudiera heredar el exdirigente del PRI y Sonora, o dejarla lista para una Natalia Rivera que pudiera darle mejor destino. Independientemente de las machincuepas nacionales que traen sus franquitarios, Dante y Maynes, a quienes Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco y fuerte figura disidente, les pudiera dar la sorpresa y un nuevo rumbo para lo que queda de MC, ya sea con ellos, sin ellos o a pesar de ellos. Si algo queda claro en el transcurso de la joven militancia que tienen tanto el Pato como Natalia en Movimiento Ciudadano, es que el mejor semillero de políticos profesionales sigue siendo el PRI, y que no importa la plataforma de donde hagan política aquellos que tienen capacidad y talento. Cuando las opciones se cierran, y eso aplica incluso para el futuro de la plataforma actual, donde hoy en muy poco tiempo han hecho historia en Sonora, a pesar de los tres dinamiteros locos que traen sueltos en Fosforena, Samuel, Dante y Maynes, que ya les estorban para seguir creciendo. Yo soy David Parra y estas fueron mis bolas rápidas de hoy. Gracias. Gracias.